¡Suscríbete al canal! ¿Puede un país como Japón, súper desarrollado en tecnología, sufrir repercusiones irreversibles a causa de la misma? Más del 19% de los japoneses de entre 10 y 29 años de edad juegan videojuegos más de 3 horas al día. Diferentes estudios han concluido que cuanto más tiempo juegan frente a una pantalla, más probabilidad hay de que se convierta en adicción y que afecte de forma negativa en su salud. Dicha adicción a los videojuegos fue declarada en la lista oficial de trastornos psicológicos por la Organización Mundial de la Salud. Afecta de manera primordial a adolescentes y jóvenes que se aíslan del mundo, encerrándose en casa de sus padres durante meses y pudiendo llegar a estar años enclaustrados. El psiquiatra Tamaki Saito publicó un libro en 1998 con el término y lo definió como aquellos que se retiran completamente de la sociedad y permanecen en sus propias casas durante un periodo largo de tiempo. Hoy es una combinación de aislamiento físico y social más sufrimiento psicológico. En Japón, arriba del medio millón de personas cumplen con este patrón de comportamiento. Es por ello que ya existen ayudas como el Centro Yoka Yoka, un lugar de apoyo a Hikikomoris en la ciudad de Fukuoka. Tratan de ayudar a estos jóvenes antes de que pasen años completos encerrados en una habitación. Diferentes psiquiatras han negado que dicha forma de actuar se deba únicamente a los videojuegos y la tecnología. Pero cada vez más estudios de diferentes países han detectado comportamientos similares en adolescentes de diversas culturas. Uno de los grandes problemas del Japón desconocido amenaza con dar un golpe devastador en todo el planeta.